El cambio brutal del Bayern Múnich Camaradas, el 2020 fue un año difícil por la llegada de la pandemia El mundo tuvo que suspender actividades y el fútbol también sufrió de esto Durante casi tres meses no se jugó ningún partido Pues las ligas de todo el mundo fueron suspendidas o canceladas Esto provocó que muchos equipos perdieran condición al momento de su regreso Pues entrenar en casa no es lo mismo que estar en los centros de alto rendimiento, claro está Pero existió un caso muy extraño Los jugadores del Bayern Múnich en lugar de perder condición En realidad se pusieron más fuertes Ganaron mucha masa muscular y en el regreso al fútbol todo fue diferente Los del Bayern dominaron tanto en Alemania como en toda Europa Hasta ganar el famoso Sextete Cielos, que macizo Gracias Pero que fue lo que pasó, acaso Javier Alarcón los entrenó Como es posible que jugadores como Leon Goretzka o Alfonso Davies Que eran muy delgados pasaron a ganar tanta masa muscular en tan poco tiempo La respuesta la encontramos con el Dr. Holger Breutsch Quien creó a sus propios supersoldados del fútbol Él llegó al Bayern en 2014 Pero antes de ser un preparador físico Breutsch intentó ser jugador profesional Lástima que a lo máximo que llegó fue a la cuarta división alemana Así que en 2013 retiró y empezó sus estudios como preparador físico Años después creó su programa de acondicionamiento Y lo estuvo perfeccionando hasta el 2014 Cuando llegó al Bayern En ese momento Breutsch, utilizando la tecnología Estuvo monitoreando a todos los jugadores con entrenamientos por videollamadas Relojes inteligentes que les dieran el rendimiento de los jugadores Y cada uno de ellos tenía una rutina diferente Todo de acuerdo a sus capacidades, obviamente Camarada, antes de seguir Suscríbete al canal Dale like si te está gustando Y si quieres más contenido como este Hasta Philippe Coutinho cambió su físico Y mostró un gran nivel con los alemanes Al final los resultados de su equipo Se vieron cuando la Bundesliga regresó Pues el Bayern Múnich ganó sus 11 encuentros restantes Ganaron su liga y por supuesto ganaron la Champions League Es más, ¿recuerdan cómo destruyeron al Barcelona? Los culés ya estaban desgastados al medio tiempo Y los alemanes seguían frescos En la segunda parte remataron al equipo de Messi Con un marcador de 8 a 2 Y ganaron la Champions League al PSG Humildemente En conclusión, el trabajo de Holger Breutsch fue impresionante No solo por el cambio físico que ayudó mucho a los jugadores Pues su rendimiento mejoró y su resistencia aumentó También ayudó a que la plantilla no se lesionara Y su método ya quedó comprobado al ganar el sextete Un trabajo impresionante ¿No lo creen, camaradas? Así que ya lo sabes No hay ningún pretexto válido para no estar en forma ¿Te gustó este contenido? Suscríbete al canal y comparte el video ¡Suscríbete al canal y comparte el video!